a una máscara las propiedades de tu armadura o sea si me pones una mesa de crafteo o en una de estas de en un shunke poner la máscara y la armadura y que sea eso entonces va a tener el mismo nivel de armadura pero se va a ver como la máscara tengo dos abejas me las voy a llevar y por mientras van a estar en mi casa para después hacer el invernadero que está pendiente pero por mi burro se me ha quedado a ganar mi burro bien todo está favoreciendo en no pues así no a unos with the power of the peace vale el burro se queda y yo con el resto vámonos pues a la casita pueden polinizar los girasoles si les interesa a no me están siguiendo a mí porque tengo esta florcita ya entrele pues vivirán acá de por mientras muy bien a huevo junto con los gatos voy a tener donde dormir tristemente pero men siguen acá siguen acá vale voy a hacer mi envernadero por parte de él pero que bueno que tengo un pico con todo que desea y brotes por acá me encanta como me encanta como la tierra en el infierno es tan frágil no tiene mucho sentido se ve como algo muy duro pero se rompe así al toque pero se rompe así al toque aquí va la puerta no sé qué puesta ponerle creo que usaría la de acá sé que tengo de sobra que usa como combustible pero al final no me va a faltar me va a faltar me va a faltar me va a faltar para te echar el invernadero obviamente me falta me va a faltar me va a faltar me va a faltar me va a faltar se murio a ver Oye, sí, las semillas que estoy recogiendo Para, para, para Las semillas que tengo acá Para esto, no las pienso usar Mira, hay que hacer Otra pala, otra, mira Unísimo Uy, que casi se escapa Hay que tener mucho cuidado al abrir Cualquier puerta de la casa, mira Saben que no hay que perderlas Vale, tengo que saber que está acá Si llego a agarrarla Lo saco Yo tengo un hueso Vamos a hacernos la pala La pala, la pala, la pala De hecho me voy a hacer 800 palas Porque necesito mucho Ah, sí, hay que variar las vacas Así que vamos a hacerlo también Este hueso, no creo Este hueso Y listo ya Y así debo a mauso Pala, 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 pala Tres palas puedo Pum, pum, pum Palita, palita, palita Muy bien Voy a pegar las vacas Vaquitas, 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 vaquitas Vaquitas, vaquitas Vengan, vaquitas Vengan, eso Muy bien Pum, pum, pum Pum, pum Aquí está para tener cuero Pero por ahora que vivan Aquí estará el invernadero ¿Por qué es el invernadero? Vamos a ver también Vale, el cierre de mochila Vamos a darle una vuelta como quiera Entonces Yo creo que hay mucha gente Hay un huevo de gente Este que no conozco Este que está mostrado Y creo que ya conozco Voy cuarto en su server Yeah Vale, palita Ay Espacio tengo Voy a guardar una poca cosa acá Voy a guardar una poca cosa Tengo árboles acá también Para plantar por ahí Oscurito Hoguito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos a picar Todo este pinche de acierto Todo este pinche de acierto Lo vamos a picar Que se muera Que yo quiero Toda la arena Que me la de toda Necesito Mazo de cristal Men Carbón tengo No se preocupen Dame arena Dame toda la arena Claro, es que la arena La había picado antes Para el progreso Del templo de luz Men Y eso fueron cuatro stacks Todo ese vidrio Son cuatro stacks ¡Shhh! Podrán que me estoy recogiendo ¡Uy! ¡Uy! Me viene mostrando Cómo ganarita Y yo no ¡Ahí vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Arena, arena, arena Me necesito mucha arena Pero mucha, mucha, mucha arena Aparte es un desierto Pero vamos a tener arena Así o siguiente ¿Por qué no va con una pala de diamante? Porque creo que no viene el caso Y podríamos hacer el diamante para... Por un momento Vi que ese árbol Se había quemado Estaba pelado Si no, ojalá El otro sería con TNT Pero el TNT es ilegal Así que... Ya ¡Ustia! Ven el lagazo Eh, sonido alguien Elf Ah, es groovy Pepe, Julian, ozima A ver, groovy, groovy No me voy a poner el grupo Porque él me da copia ¿Cuánto tengo? Uh, tres stacks y pico Uh, está, 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 está Está, 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 está Está, 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 está Y a mí me gustan mucho las ovejas también Que sí que... Quiero un min Quiero un min Falta que se me mueve la pala Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Cuánto tenemos Tres stacks y 34 Llegamos a unas 30 maicones Vale, cuánto tenemos acá 51 Vale, vale, vale 51 Yo creo que nos falta Un poquito Uy, picareto Ah, no pasa nada Uy, picarevo así 53 Vale, 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 vale No No 58 Bueno, picare un poquito a mano Porque sí O sea Una pala de hierro Nos da aproximadamente Cerca de 4 stacks Y una más Vale, vamos a cocinar esto Vamos a cocinar esto Pero que vayan Un poquito Como quiera Sí, ahora hay un poquito Menos de gente Que no Que no influye Ah, no Se acuerda que voy a conectar otro Maldita sea Uy, más tarde ¿Qué pasa, Simbo? Más cristal no se existen, amen Vamos a ver Uuuu Que cocine lo que pueda Que cocine lo que pueda Dime que el ahumador puede Tengo un pollo ¿Puede? No El alto horno Tampoco ¿Qué voy a reemplazar este Por este? Para este Voy a reemplazar esto Así Mira Vale, que cocine Que cocine, que cocine, que cocine Que cocine, que cocine Pondría otro No sé De tener muchos hornos Así Porque sí Porque sí Creo que vendría bien Pero no sé No está No está No está Ah, tengo más carbón Aquí Vengase para acá Bueno, entonces Saca nuestra piedra Porque en realidad es con cualquier piedra A lo mismo No tengo más carbón No tengo más carbón Está con basal No podría hacerlo Pero nada La abeja Vale ¿Por qué no? Caray Mejor es que es con Híjoles Debe ser con Ni lado Ni lado ¿Quién? Ah Bueno A ver Ni Ay Ahora sí Ni 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 Perfecto Me daste esa escalerita Vamos a ver Esta Vale Y cocinamos más Aquí Y que me den Los que estén ya Espérate 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 Usemos el palo Para cocinar Listo Y lo cocine con ese palo Jodeme que es de noche ¿Verdad? Dale lo que se hace de noche Esta puerta Voy a usar para allá Ay la abeja Hay un peruano Hay un peruano Ha vuelto Pero bueno Que pase Que los hincapen las abejas Pásele wey Muy bien No Eso es de acá Eso es de acá ¿Qué me traes? Wey Se me remoló La caparazón de nautillo Y hielito Quédate acá Plín No Usted no se escapa No Usted que viene a pasar No 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 ¿En qué momento? ¿En qué momento? No 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 Pero si yo Yo no abrí el balcón Yo no lo abrí No 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 Yo la vi volando No 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 Necesito que esté conmigo Necesito que esté conmigo Dame una florcita Dame una florcita Ya Bo Me está acá No Men No ¿A dónde se fue? Men Te apuesto que sería el hijo El hijo El hijo era el que pasaba Razones para quedarse a salir Men ¿Y cómo escapó? ¿En qué momento? ¿En qué momento escapó? O sea, otra No sé, pero quiero esa oveja La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Se venga, que se venga, que se venga Que se venga ¿Dónde está, men? Está acá A ver, mejor que ponga la flor en la mano Abijita Véngase para acá Abijita Abijita Dije Abijita Y la abeja Acá anda A ver Sí Me jodes que la puse Muy Muy Aquí Veníte ¿Dónde está? Men, ya la perdí ¿Dónde está, men? Andá, ponlo por acá Aquí está Véngase, por favor Muy bien Ahora se me vienes conmigo ¿Cómo escapándote, men? Claro, la podría poner ya Pero la idea es que no Porque no está listo Y se van a escapar re fácil Luego voy a poner la puerta de aprovecho Sigue, sigue, sigue Sigue, está siguiendo Miren ¿Ves? Postera una flor en la mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Una puerta Esto Perfecto Ahora Ojo Que no se escape Otra ¿Cómo te escapas de tú? O eres una nueva Ya, ya Oh, no O sea Me están siguiendo porque tengo la La flor Oh, no, 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 no Ok Tú Y tú Oculta en la profunda La encontró La encontró La encontró La encontró, men Buenardo, men Lo has pillado Bueno, necesitas cuatro scraps Para recién hacer un ingote, creo Eso le decía a Ivani Lo tengo en casa Porque hay unos que me Son cuatro de scraps Cuatro de oro, caray Así que ya tengo para Convertir una Una cosa Hay un Hay un crafteo fake Que está circulando Que es simplemente Agarrar un ingote de hierro Y poner la tinta de calamar No, men Lo peor es que alguien Se lo va a creer Ay Ok Yo estoy haciendo Mi invernadero Para las abejas Abeja Update La update Más importante Que reciba Minecraft Abejas Las abejas Eso son Buen Más importante 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 ¡Gracias!